¿Y qué te puede importar con quién ande? ¿O deje de andar? ¿Acaso extrañas mis besos? ¿O aquellos juegos traviesos, los que te hacían temblar? ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Acaso te sientes sola? ¿Y es por eso que lloras? ¿O es que ya nada es igual? No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo, contestaría que sí ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste y no puedes reír? ¿Es que acaso tienes frío? Nadie te ha dado su abrigo Como mis brazos lo dan No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti Si preguntaras si preguntaras si te amo, contestaría que sí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Gracias.